Pedro Huilca Pasa Pedro Huilca Pasa Pedro Huilca Pasa Corregidor Lorenzo de Sata Pasa Pasa Pedro Huilca Pasa 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 Queda Ese joven Pedro Huilca Pasa Puede Con que tenemos novedades Que venga a trabajar conmigo Llámalo de inmediato Que se vaya su mamá Que venga Juana, llámalo Juana, Juana Ven para acá Ya, Juana, corregidor Ya, ya, tienes que irte a tu casa Anda nomás Que venga bien tu hijo Pedro Vilcapaza Tiene que trabajar conmigo Ya váyanse, váyanse Rápido Y que venga tu hijo Que venga a presentarse A ver, quiero verle a ese Cómo ha cambiado Ya váyanse, váyanse, váyanse Alguien Venga a ser ...y lo que tienes que decir, ya que te vas a enseñar las ideas. ¡Mamita! ¡Mamita! ¡¿Y este es que te han hecho? ¿Eres que te han hecho? ¡Mamita! ¡Pedro! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pedro. No, 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 no. pero siempre está a la iglesia. y qué pasa. En el libro de la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la iglesia de la Iglesia? Sí, eso es lo que se llama. ¿Por qué? No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ya pasas a ver que no te metes a ver si te metes casas RL RL el 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 En este caso, el pecho de los pechos de los pechos y los pecho de los pechos. El pecho de los pechos de los pechos En el rey de la catástica, se rara de la tierra. En su pez, se ha encontrado en el rey de la catástica. En el rey de la catástica, se ha encontrado en una de las gispas. Por eso, se le dice que la catástica se le dice que la catástica se le dice que la catástica se le dice. ¡Pedro! ¡Pedro, guayámolo! ¡Pedro! ¡Pamay, guay, caballota! ¡Mañar, que camón y doña Celia Manta! ¡Cay, pizilla, acuspa! ¡Yankatar, ergonquiar y corregirlo a un rimar! ¡Ya, mamita! ¡Ozcaya, guay, guay, guay! ¡Uy guapa, cargato! ¡Ya, guay, guay! ¡Ya, mamita! ¡Ya, mamita! ¡Mamá, amuntura! ¡Hapi, hapi, guay, hapi! ¡Ati pasé mi mamá! ¡Hapi, hapi! ¡Hapi, guay, guay! ¡Pamay, guay, guay! ¡Ya, guay! ¡Ojala, tucamabu! ¡Ojala, tucamabu, hapi! ¡Ya, guay, guay! ¡Ojala, tucamabu, hapi! ¡Horre! ¡Hapita! ¡Horre! ¡Vamos! la gente la gente da la comida les daайте porque la gente espera la gente se despliega y en si hay algo que bueno ¿Qué voy a hacer, hè? Codecjapa ¿Qué voy a hacer? Esa es la cocina ¿Qué voy a hacer? Pedro, tengo que hacer un hijo ¿Se va a hacer un hijo? Mano, Manoel, 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 Manoel. Manoel, 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 Manoel. Manoel, Manoel, manez. He will do it very well. I say, Mahala. He will do it withевой поговорies so I don't know how muchоту much a child can tell her if she saw huge she saw it in her family. Manoel, Manoel, I am the life. No hay nada más que tenga sentido. No hay nada más que te dé. Ya soy Manuel, y ya se te haré. no hay nada más que me diga. No hay nada más que me diga de que me digas. Pero no hay nada más que me diga. Y yo, ya sé que se me diga. ¡Uf! uh ya ven con apestón miras para que lo sacaran bombas tío cabal de aire destacada hola don Diego caña Pedro caña ¡Potimon que haré! ¡Ay, Manuelita! ¡Tú estás vieja banca! ¡Ahí, No le femmes! Carajo, don Diego. Unai pismanapis monaicho Te huye mi canque Sobre naikitan si ya sac Pedro Velka pasa O enakachai esherkan Echakai corregidor Lorenzo de Sata O asingman Chikamakamai puncaipachai nañak arco xkarakan Inti pis Oasi canchaj yoraj ruminkonata Alientañak oñerechis karakan Pita Añita Niñita Un satito niñita Voy a amarle a mi caballito Señorita borajillas Como estas señorita? Chichikanexpiega Te huye serkan kujumunay sepas Jalita te huye serkan En las pataj Alcukunapis miñaita kaneiderikamo En ayetaj pedroka Añjajatum sulpa iban Añjajatum Añjajatumare En la ciudad de Cusco Casi en 10 años Acabo de llegar el día de ayer nomas señorita Ah en Cusco Si señorita Un ratito voy a llamarle Tio Gracias señorita Añjajatumare ¿Qué cosa molestes indio zornoso? Espérate acá ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me busca? El indio Pedro te busca tío ¿Qué quiere? Buenos días señor corregidor Yo soy el Pedro Vilcapasa Eres el hijo del zorro indio Cleto Vilcapasa Ya te reconocí Exactamente señor Tu padre está trabajando en la mina de Potosí ¿De dónde vienes? Vengo de Cusco Del ejército real Ah no que esas tenemos ¿No? Sumajo a Rima Ivánmi Calle Lorenzo de Sata Baracocha Manca Rima Payeicon Y ya te amare Us Jaita Chalecunte Choraico Cuspa Oa sin manta Lo observamos Jugleurota Maquipa Aisari Cuspa Hinaspa Aminare Cuspa Aminare Cuspa Y ya que Pedroca Soltaro Hina Chaipe Chakim Pestus Uylaña Sayashkan Maquipa Maquipa Parla Y ya que Y ya que Bienvenido Pedro Visítame siempre No vayas a ir a la mita A las minas de Potosí Gracias señor Mira Te nombraré cacique De la parcialidad de Yachtacha En cuya comprensión Está Moro Orco El lugar de tu nacimiento ¿Qué dices? Gracias señor corregidor Pero más le pido señor corregidor Que mi papá Cleto Por favor que regrese ¿Qué dices? El hijo Este viejo El indio Cleto Está en Potosí Sí señor Nadie lo saca a él No hay nada imposible Para los indios Señor corregidor Soy capaz de viajar a Potosí Y traer a mis padres Conjudeces Bueno ya No me opongo Pero Bueno Si quieres vas a ser mi arriero Me lo llevas Cecina y ropa a Potosí Y de paso recoges a tu padre Gracias señor corregidor Ya bueno 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 Anda Gracias señor Pides la carga y llamas Del cacique Diego Ochoquehuanca Y así es tu trabajo Gracias Con permiso Vuestra licencia Ya ya Encárguete Pedro Wilka Pasa Jujatun Huillarico Y Pachamama Radio Blancarizca Jinalataj Instituto De Desarrollo Educación Y Asesoría Legal Nisca Sutioc Puno Yachtamanta Pacha Murrúngurku Pisa Yarimusca Halin Kauzaitas Mascarimusca Wachchallagta Tachatarichisca Yurag Auca Tamanamunasca Aswan Halin Huillarico Huayquepanakunan Kai Puno Soyomantallan Karimun Kai Hatun Huillaricuita Kutirimunaico Kamaña Kauzaita